hola hola espero que estén muy bien bienvenidos a su canal sistema de sobres con lis si es tu primera vez viéndome pues te pido por favor que te suscribas me regales un like comentes y si así lo deseas compartas mi contenido si ya eres parte de este canal muchas gracias por estar aquí nuevamente lo son todo para mí muchas gracias a todos por su cariño pues siempre dejarme un like y por sus comentarios como ven el día de hoy les tengo el vídeo del día de casino y como ya saben pues quiero decirle y reiterarle que este reto está inspirado en el reto de casino 9 de el canal de antifoxy save it challenge así que sin más probándolo pues vamos a comenzar con la que yo llamo las ruedas del ahorro recuerden que esto yo lo hice con productos reciclados esto es una cajita que yo tenía y esto es un plato de comida desechable este y pues yo voy a utilizar esta canica en puerto rico le decimos canica no sé cómo le digan en otros países así que me perdona en esa si le dicen de otra manera pues comenten lo déjenlo en los comentarios porque así uno aprende pues vamos a comenzar recuerden que yo hago dos tiros por porque cada tiro representa una semana y serían dos tiros pues vamos a ver y me salió el número 2 el primero sería el 2 y vamos para el segundo sería oh my god el 2 de nuevo serían 44 dólares así que vamos a marcar por aquí quiero enseñarles que hice este nuevo planilla y cada cada dibujito representa pues dos semanas así que si me salieron dos veces el número 2 pues serían 4 así que vamos a donde yo tendré no sé dónde tengo el bolígrafo negro ya voy a utilizar este otro son 44 dólares entonces irían aquí en la ruleta del ahorro 4 dólares 1 2 3 4 quiero enseñarles este nuevo que hice que voy a compartir con ustedes por primera vez hoy es este en inglés se le llama plinco no sé si tiene algún otro nombre en español este pues este que yo voy a estar tirando esto es una batería de reloj como les digo yo uso cosas recicladas este estudio lo hice con font si te interesa saber con que lo hice esto pues yo lo voy a tirar por aquí y va a caer en alguno de estos números así que vamos a ver en qué número cae y recuerden que son dos tiros por que representan pues dos semanas una quincena vamos a ver me salió el primero fue el 5 y el segundo vamos a ver me salió el 8 así que vamos a ponerlo por aquí y vamos a marcar por aquí que me salió el 5 y el 8 así que vamos a ponerlo por aquí 5 y 8 y lo voy a pintar por aquí para saber esto también yo lo hice para para este juego ok serían 13 dólares si 13 dólares vamos a ver tengo por aquí algún billete de 10 yo creo que yo tengo un billete de 10 por aquí o aquí lo tengo 10 11 12 13 13 dólares recuerden que ese dinero que este dinero que yo estoy utilizando de una venta que hice en facebook marketplace así que vamos a ponerlo por aquí en el de plinco si saben el nombre como se llamaría eso en español ese juego pues me lo dejan en los comentarios porque de verdad que no sé no tengo la menor idea ok seguimos con la rueda de la diversión vamos a ver la rueda de la diversión que la tengo por aquí por este lado es esta vamos a echar esto un poquito para atrás y son dos turnos también como les dije son dos turnos que vamos a estar así que vamos a ver a ver a ver que número me sale y me salió el 4 y el segundo sería vamos a ver el 4 de nuevo serían 8 vamos a ver a marcar por aquí nuevamente aquí pues serían 8 este es uno por por 15 sería el número 8 y lo pintamos por aquí voy a pintarlo de otro color pintarlo rosita ok y entonces pues serían 8 dólares vamos a buscar los 8 dólares 5 6 7 8 y van por aquí en la rueda de la diversión y entonces ahora nos faltaría el último sería el bingo vamos a ver el bingo tengo que decirles pues que yo lo modifique yo lo juego diferente a como lo juegan las youtubers las que he visto que lo juegan recuerden que yo pues tengo bajo ingreso y modifico los retos a mi ingreso cosa que se me haga más fácil hacerlo así que tengo por aquí el bingo tengo la tarjetita por aquí que estoy utilizando también quiero decirles que este yo lo estoy jugando con una de las tarjetas que me trajo pues el juego pero para porque son números muy altos es muy difícil para mí completar un bingo porque cuando tú vienes a sumar son casi casi 200 y pico de dólares entonces pues yo lo que hice es que hice una nueva tarjeta que es la que voy a estar utilizando cuando haga el primer bingo de este pues las próximas ocasiones voy a estar utilizando esta tarjeta que hice que los números pues son un poquito más bajos creo que llegan al 24 del 1 al 24 hay aquí de aquí estos son pues del 1 al 60 que son números random diferentes cualquier número puede ser así que hice este del 1 al 24 y lo y lo pues lo lo laminé para cuando termine con este pues voy a utilizar aquí ya pues vamos a ver qué número me salen hoy son 8 números que tengo que sacar vamos a ver vamos a darle para atrás para mover los para mover los números y ahí viene ahí viene el 54 bajaron dos números el primero es el 54 no lo tengo así que vamos a ver cuál es el segundo porque por aquí tengo uno más ajá el 41 este sí lo tengo 41 le sigue ahí viene uno el 38 38 si lo tengo para aquí el 38 le sigue a ver qué número es ajá el 37 no lo tengo el 37 le sigue el 33 tampoco lo tengo ajá el 14 vamos a ver si tengo el 14 así que vamos a marcarlo por aquí recuerden que como yo lo juego diferente yo lo que estoy haciendo es que cuando yo complete el bingo esa es la cantidad voy a sumar los números del bingo y esa es la cantidad que voy a estar poniendo en el sobre ajá me faltan dos números vamos a ver ahí salieron el 39 39 ajá 39 déjame ver sí 39 y lo tengo por aquí y el próximo que me salió es el cual el 5 el 5 pero no lo tengo así que estos serán los números de esta ocasión vamos a echar los que ya yo utilicé por aquí ustedes ven que yo reciclo todo esto es de un jueguito de de dominos de dólar 3 y la cajita me gustó así que la reciclé bueno pues no solamente me falta el 46 para formar un bingo así que veremos a ver si en la próxima ocasión pues me sale ese número tengo que enseñarle también antes de que se me olvide quiero enseñarle rapidito que para este yo lo que hice porque quiero llevar la cuenta de lo que me salga yo hice este esta plantilla cuando me salga el bingo que son 5 números este lo voy a estar colocando los números aquí y entonces y el total al lado así llevo la cuenta de cada uno que me salga de cada bingo que me salga bueno si llegaste hasta el final de este video muchas gracias por estar aquí si tienes algún comentario alguna recomendación que hacerme para mejorar mi video pues con mucho gusto me lo puedes dejar en los comentarios este quiero darte las gracias nuevamente y los espero en el próximo video bye